Se invita a la ciudadanía naranjaleña a inscribirse en los cursos vacacionales que ofrece el municipio de Naranjal desde el 15 de febrero hasta el 14 de abril. Pueden acercarse a las oficinas de la dirección de festividades en el salón de la ciudad de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Se ofrecerán cursos, entre ellos fútbol, tenis, karate, natación, repostería, fómics, dibujo artístico, música, danza y modelaje. E incluyendo también bisutería. Se ofrece tanto a niños como a adultos. Estos cursos vacacionales son importantes porque así sus hijos pueden tener actividades recreativas durante las vacaciones. El temporal de vacaciones que es de marzo a abril. De esta manera nos alejamos de los vicios, de las malas influencias y de las malas costumbres y mantenemos a todos los niños y a jóvenes ocupados. Es importante recalcar que estos cursos vacacionales son gratuitos y están a disposición de cada uno de ustedes. Para mayor información e inscripciones, acercarse con la cédula de identidad a las oficinas de la dirección de festividades en el Salón de la Ciudad de 8 a 5 de la tarde.